¿Cuál es el avance y el concepto que están haciendo en coordinación con el presidente Manuel Añorbe para tener un buen desempeño de los grupos de indígenas que vienen a radicar aquí acá? Pues fíjate, quiero iniciar diciéndoles que tenemos aquí en Acapulco alrededor de 25 mil indígenas de las diferentes etnias, como son las cuatro etnias que más sobresalen aquí en el estado de Guerrero, como es el Nahual, Mixteco, Tlapaneco y Amuso. También decirles que dentro de las escuelas bilingües que tenemos para los niños migrantes, son ocho escuelas, en este año terminamos de concluir con cada obra, cada escuela indígena que existe aquí en Acapulco. Te diré de las escuelas primarias y escuelas jardín de niños. La próxima semana yo creo que estaremos por inaugurar una escuela que está por el Coloso, que se llama Camino al Cielo, entonces es una escuelita que estaba hecha con puro huesito de palapa y con lámina ya en mal estado, entonces ya se les dio el apoyo y estamos construyendo dos aulas, lo que son dos aulas y bañitos para niño y niña. De esta manera estamos apoyando a lo que son las escuelas indígenas que están aquí en Acapulco. ¿Ha habido tecnologías de punta para ellas? Sí, aquí en este aspecto está coordinado con la SED, con la subcoordinación de educación a distancia, se les está apoyando con computadoras, se les está dotando y también estamos evaluando el resultado y sobre todo que se utilice, no nada más es entregar por entregar, sino simplemente que se esté utilizando todo este material, todo este equipo de cómputo en cada escuela y también así como el programa que se tenía de enciclomedia, se les dotó también a escuelas bilingües. ¿Ha habido cobros de piso que llaman de los delincuentes a los comerciantes aquí en el Zócalo? No, todavía no. ¿No hay aquí? No ha tocado la violencia de los indígenas. En el caso de las escuelas indígenas, yo creo que por lo mismo, porque son de muy bajo recurso, aquí ellos no han tenido este problema, ellos están trabajando, salvo en algunos lugares donde tenemos escuelas y que sí está afectando mucho la delincuencia, que es en el caso de la Zapata. Ahí creo que hubo una escuela que sí se fue a paro, pero ya ahorita ya están activos, ya todo el mundo regresó a las escuelas, ya todo el mundo está normal, trabajando, tanto los maestros como los niños están a las escuelas. Regidora, ¿en el Zócalo tiene vendedores ahí? ¿En el Zócalo? ¿Están comiendo piso ahí? No, en el Zócalo no. Nosotros no tenemos, nuestros artesanos están tolerados por el ayuntamiento, tienen su espacio cada uno de ellos, donde se permite que cada uno pueda vender, siempre y cuando cumpla también con lo que se le pide, que es mantener limpio, higiénico, en cada uno de sus lugares. Se hablaba de una casa para los indígenas que llegaran. A ver, mira, lo que tenemos ahorita proyectado, ya en apoyo con esta administración, lo que es sindicatura, quien es el responsable del control patrimonial del ayuntamiento, ya nos autorizaron lo que es un predio para llevar a cabo un albergue para los indígenas. ¿Por qué? Porque es necesario tener este albergue, ya que como puerto turístico, como ciudad grande, tienen que traer la necesidad de traer algún familiar al hospital, al hospital general, a la cancerología. Entonces, es lamentable que nuestros paisanos estén tirados en el suelo, en los pasillos. Entonces, por eso es necesario llevar a cabo aquí la construcción de este albergue. Yo creo que vamos a plantearlo con el gobierno del estado y el gobierno federal para ver si con la mezcla de recursos se puede llevar a cabo la construcción de este albergue. Regidora, ¿tienen un padrón aproximado de los indígenas radicados aquí en el local? Sí, comento que estamos alrededor de 25 mil indígenas radicando aquí en Acapulco. De las cuatro etnias, como son los nahuas, mestizos, lapanecos y amuscos. Y también tenemos parte de lo que son zapotecas, que vienen de Oaxaca, y los chapanecos también. ¿Cuál es su mayoría aquí? Los nahuas. ¿Cuál ha sido la reacción del presidente municipal con ellos? Con ellos ha habido tolerancia. Hemos tenido una firma de convenio donde se le permite al indígena que pueda vender su artesanía sin ser molestado. Siempre y cuando también no se salgan de sus espacios que fueron autorizados ni tienen la tolerancia de poder estar vendiendo ahí en esos espacios. ¿Cómo se les está apoyando en este año con la Nau? Bueno, ahorita se les ha estado apoyando con proyectos productivos. Y también en el caso de la Nau fueron considerados tanto con el presidente como con el licenciado Oscar Ángel, quien es el que coordinó este evento de la Nau, también permitiéndoles vender en estos lugares, así como también se les va a apoyar en otros lugares donde haya la exposición o convención para que puedan ellos vender. Regáleme su nombre completo por aquí. Iris Rosa Sereno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Grupo C. Bien, gracias.